Radio del Mar presente en la previa en el estadio Mario Alberto Kempes esta es la previa para todos nuestros seguidores de Radio del Mar estamos viendo el Kempes 17 y 15 para todos estamos en vivo en esta cobertura de Radio del Mar estamos desde la tribuna de prensa empiezan a llegar los espectadores al estadio, como podemos observar Radio del Mar en vivo, exclusivo para cubrir la selección argentina ante Bolivia en estas eliminatorias a Rusia 2018